¡Loco, amigo y real! Dios es mi único amigo leal Es cuestión de rimar Soy Steven Seagal Duro de matar Dímelo Durán Se ponen pa' mí Ninguno Durán Dos mil palabras En menos de diez minutos O aquí van Me dicen yo Z El arma que caigo Es el lápiz y la libreta Ya no acepto con más carapitos Y la escopeta Ya no vendo coca, pastilla Ni media zeta Ahora vendo música Sin importar la crítica Me pongo la túnica Y no es pa' ser mímica Me cuento en 11 Por estar chotando química Me clavé en dos a la maestra de física Yo no soy ejemplo pa' ningún estudiantil No tengo nada bueno que contribuir Yo solo canto lo que algún día viví Cuando yo vendí a droga y me tuve que ir a huir Se tiraron los tombos y yo con mi combo Se bajaron del carro, le rompí los piombos Me caí corriendo, me rompí un hombro Y nos escondimos en los escombros Es una anécdota, una historieta Es una especa, cabrón, esto pasó en verdad Por poco ese día me arrestan Yo cago puñetas, me van a llevarlo Otro día me pilló la gente la D y la CIA ¿Quién lo diría? Que me arrestarían Y que la tarde ellos me dañarían Antes de llegarle al prom de gratis Me iban a llevar por un posto de mari Gracias a Dios en el post no salí Gracias a Dios no me pillaron la pali Ni la Adderalli Pero se cayó escaso, gracias a Dios Y muy importante, nadie me vio Le pagué mil pesos a un abogado Que hizo un carao y de nada sirvió Soy de barrio, estoy orgulloso Todavía tengo el lance hermoso Entregando pizza, eran y trozos Mi flow lo tiene, mascando grosso Y todo eso Comando en el Mercedes, navegando O en la red de conmigo Nadie puede, me doy foca, intercede Y verá lo que sucede Mi lengua es doble, es el desayuno Frutti, bebelando con la van en una mini van Bien tinteado, una guardia me para Me quiere revisar el can Un saludo a Bambam, un saludo a Jackie Chan Saludo al pesca bicho que me quiere ver mal Le estoy hecho re bacalao, le quitamos la sal Papi, ya yo estoy probado, no tengo na' que probar Lo que yo quiero es que sepan Lo que voy a demostrarle Que este es mi residente, yo lo voy a superar Sin bachillerato, ni grado asociado Sin maestría, ni doctorado Voy a lograr lo que nadie ha logrado Lucando clean, siempre drogado Sin cojones a mí me tiene, a mí ninguno me mantiene Los colegas te buscan Más que cuando les conviene conmigo Yo no sé, Luca, pa' dónde es que tú vienes a mí Cojones los chavos y todos los villas Te decían, no prometas lo que no tienen pa' dar Hablan de país y no se ponen a ayudar Sean reales con lo que vayan a hablar Te les importa un carajo lo que vaya a pasar En el mundo PR y en Venezuela ¿Por qué no se preocupan por tu abuela? Lírica real, quizás te duela Como la verdad, un dolor de muela Yeah Cómodo, cómodo, con un par de puta exótico De codo metieron mucho y ahora ven mis éxitos Místico, crítico, fumando, un pacto épico Mágico, lógico, lo que canto es perídico Disparando sílabas con saliva Ando con 70 ladrones de Alí, papá Tiro un tema y obligao que pa'arriba va Super 2Z, la máquina de rimales Estoy mal del coco Tengo los ojos como el coreano loco Me gustan las dueñas latinas con grandes cocos Si veo que eres hora, rápido me busco Me pego y te muejo rápido que yo te topo Un saludito a mis panitas Ñejo el broco Ácido de libería, qué rollo choco El seguro no me cubrió ni lo foco Tres tristes, tigres, traigan, tengo un trigal Adivinado cuantas palabras, acabo de tirar Demasiado de palabreo, lo rapeo y no lo creo Grábate este video que se va a ir viral Más rápido que nazca, es como carne vaca Tengo el bicho gordo, la pata bien blaca Me abre las piernas, yo si te lo empaca Pero si te preño a tu macho se lo achaca Tengo par de pacas y par de bellacas Chingo en la maca, lo meto y lo saca Jala como un acá, un corillo Desde mente loco como los de yaca No me llevo con la bitchy, ni la coma caca Ni con la chapi, busca plata, ni los perros Pila la tenis con la serpiente, ni los sapos Ni la rata, pero sí con la leve y la pastilla Todos estos raperitos yo los cojo como chata Flow supersónico, diabólico, magnífico Te deja paralítico, en estado crítico Algo explícito, yo leo jeroglífico Algo súper sallanifico Esta palabra me la acabo de inventar Pero a mí sin cojones, como voy a rimar Yo aún hablo sin sentido porque dices eso, mijo Si todo lo que yo hablo aquí es verdad Dímelo bajo, dímelo wey, wey Everyday vivo como un rey, fumo y juego play Real no un café, aprendo todos los días De los mistakes, me levanto y los primeros Mañanero, we can be Aprendí a valorar y tengo de la pobreza Dios bendiga, Mike, que por la noche reza Gracias a Dios por el pan de la mesa Y por mil letras que por siempre pesa Entregando pizza, chocaba los carros Antes la gente decía que era un charro Ahora yo lleno de code, un jarro Oye, en nombre de ustedes yo prendo un cigarro Llamo a mano, me voy en el taxi Me tomo una Aussie, escuchando a traba Y un rock de Aussie, me siento happy Prendo un porre, punta vos mal Yo no critico, tampoco envidio Fuck lo tuyo, yo tengo lo mío Me desean el mal y yo te bendigo En los momentos malos, yo siempre me río Compara, pero yo soy tu y tú, Carmelo Porque tú me tienes celo Es que estoy cogiendo vuelo, mírame bien Que estoy llegando al cielo Voy a seguir rapeando hasta que sea un abuelo Hasta que yo muera Y si muero hoy Saque todos mis temas para que sepan quién soy Para que ustedes vean que estoy más fuerte que Floyd Si me gano un premio no se lo den a Floyd Pero no voy a morir nada Voy a hacer historia, quemando esa tiba Voy a hacer la gloria Yo amo mi vida con todas mis novias Y todas mis chillas, locas y sobrias Se los meto como quieras Una fiera pero no es la primera Espérate como donde tú prefieras Tu gato se pone bruto y lo coge, pero Rompo corazones en todas mis relaciones Y todo lo cuento en todas mis canciones A veces me siento mal en ocasiones Pero que se joda, que Dios me perdone Dice si peco que voy pa'l infierno Si eso es así pues que sea en invierno Antes yo robaba como el gobierno Y par de gatas me pegaron los cuernos Pero que se joda, me lo merecía El calma siempre llega y no sabe el día Ya nadie paga, por eso no se fía Viene estudiante, empezó la tutoría Mami con mi flow, que me roba el show Y we go, dímelo pa'o, que le meto el cabrón Y no soy un mamón, le di un slando No me dieron tapón, me dicen Stephen Lebron Como anormal, estilo tengo pales Yo te enseño cuáles, ustedes son mis hijos Y les cambio los pañales Siempre se viran los que dicen que son leales Soy el sujeto y el predicador Rimando un experto, lo mejor creado Vos el pasado, vivo el presente Yo mucho he llorado por culpa de la gente Falsos amigos, falsos amores Que nos están contigo en momentos peores Con una mano cuento a mis mejores Amigos que son como hermanos mayores Uno España, el otro es Arnel El tercero es Ben, ya el cuarto es José Y Maniga Roger, cogíamos en Boy Y en el Lancer, la hora en el Mercedes Ben Un saludo a Néstor, un saludo a Kardec Mi flow apesta, recién lo cagué Voy pa'l putero, tiro una peseta Pa' que se me doble y la coge el Inés Soy un Ria G, visto el LG Tú eres un wannabe, siendo WLV Me pesé de abajo, de lejos yo lo vi Pero duro corrí y cabrón estoy aquí Yo disconsego y no me lo aplico Me miro al espejo y conmigo platico Yo no me debo y es que saque pico Si falta mejor le rompo los hicos Soy humilde, manito, no cobarde Controversial como Tego Carde Salí de la calle porque está que arde Y de agua fría yo me tiré un bar Le voy a ser leyenda, voy a ser un king Sin mucha cadena, sin mucho bling bling De tal manera que cuando me muera Tu hijo a tu nieto le hablarás de mí Yo soy no biggie, ustedes en mall Ustedes no brillan ni con el morol Voy pa' la orilla que voy a las millas Salte de la silla que ahora voy yo No soy un personaje, cabrón soy real Aunque a veces me está un par de embustes Yo no le bajé que tú vas a llegar A otros niveles o que hagan ajustes Corto camuflaje, las media y las man Me ven y se copian, cabrón o son embustes Solo me fallé pa' poder llegar El que joda conmigo le es un boom a Duque Vos no encajes, no trates de guayarlo Rápido mando a que te ejecuten Hermano trabaja y no empieces a envidiar No es mi culpa que mi éxito a ti te frustra Lo educado así modales, John sobresales Si vas a calencaras, mani no regalas Los pobres, los ricos, los tortos por iguales Pa' mí una ciencia es rimar las vocales Te voy a explicarle, empiezo con la A Voy viral, liberar, superar, llegar y triunfarle Sin limitarle, sin imitarle original Rimal, improvisar, parar y jamás llama la fama Drama, mama, cuando grabe, super saiyan Vaya usted, sigo con la E Me fumé, me nublé, me pegué, lo logré Caminé a pie y capié, dos de diez Me crié y pasé hambre y sufrí Sigo con la I, este chale me lo comí Digerí el beat, lo partí Yo no fui, fue John C, O, Luis Fonsi Despacito, primo con la O Yo coloco un poco loco, el protocolo Como foco me equivoco, choco un poco Me sofoco, poco a poco me controlo Y yo solo llego y lo toco Fumo y enrolo, llegando a la luz Ahora cierro y termino con la U Mi juventud me la gozo con actitud Yo soy mi talento y de toda mi virtud Antes me asustaba, cantar la multitud Arrayo, vuelo en la tarima sin revulpa Carajo, los partidos, verde, rojo y azul Tienen jodido a PR en un ataú Con las vocales, ya las terminé Escribiendo este chale, en verdad me talé Dímelo René, de momento pensé que no podía Pero en verdad lo logré Yo viajo sin ver, flotando en el viento De estos raperos que tomen asiento Soy el más duro, cabrón, te lo juro Con una boca al que no exista me la invento No pegue de una, hice muchos intentos Dale pa' atrás, manito, no te miento Subestima mi flow y mi talento No me la daban y ahora es mi momento Saludo a Junco, a todos mis hermanos Yo vengo del pueblo, del valenciano La cuastera larga, pero llega el llano Gracias a los colegas que me dan la mano Maniga, Rasta, Laia, Noriel Maniga, Yamcha, Juanca, Belkiel Messi, Eladio, El Dominio, Nigga Dímelo, Ñengo, Iwi, Soge Y a los DJ como DJ Warner, Firmin y Kobe Que son mis partners, Quality, Durán Y Andrés Gigante, Torres y John Doe Son los míos, aparte si se quedó uno Pues mala mía, no le hablo a alguno por hipocresía Pero bueno, el mal, yo sigo en la mía Mientras más me envidia, más me pongo al día Chao, sin ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video